Seguramente te has sopado con alguno de estos operativos en algún punto de la ciudad de Puebla. Tienen el objetivo de concientizar a transportistas y automovilistas particulares a que acudan a realizar la verificación vehicular. Por ahora no te aplicarán multas, pero a partir del 18 de enero ya te podrán sancionar si es que no has cumplido de acuerdo al calendario. Mariana te explica más detalles sobre ello. Desde el pasado lunes iniciaron en Puebla ciertas campañas de concientización sobre los policías ambientales que invitan a la ciudadanía a acudir a realizar su verificación vehicular. Estas son implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Movilidad y Transporte. Los operativos de concientización tienen el objetivo de tener un acercamiento con los conductores del transporte público, particulares y automovilistas foráneos de otros estados para que se les invite a que acudan con sus vehículos a realizar alguna cita para la verificación vehicular. No se les solicita ningún documento, solo se les entrega un tríptico con la información de qué, cómo y cuándo es el proceso de la verificación vehicular, dónde solicitar una cita, cómo es el procedimiento para poder adquirir el pase turístico, cuáles son las fechas límites de la verificación y que también desde cuándo se iniciarán los operativos, qué multas tendrán y todo sobre este programa. Estos operativos tienen tres horarios de lunes a viernes, de 9 a 11, de 12 a 2 y de 4 a 6. Por cada horario se entregan alrededor de 200 a 300 trípticos en cada punto y la mayor duda que tienen los automovilistas y que se las externan a estos policías ambientales es sobre los pagos, las fechas de terminación de placas y cómo funcionará el calendario de verificación aquí en Puebla. Estas campañas de sensibilización terminan el 18 de enero y a partir de esta fecha iniciarán los operativos de los policías ambientales con multas. Estas irán para las unidades del transporte público, taxis y unidades de plataformas como Uber y Didi que no hayan acudido a verificar y por lo tanto serán acreedoras a una multa por no haber cumplido el programa que inició desde octubre pasado. Mientras tanto, los particulares aún no podrán obtener una multa, siempre y cuando vayan conforme al calendario a realizar este proceso a alguno de los 16 verificentros que se encuentran en toda la entidad. Para esta y más información, visita Periódico Central.